Se fue de verde y botones de oro, su tricornio brillaba en el sol. Hoy recuerdan amigos tus gestas, desde Murcia hasta el Alto Aragón. El honor siempre fue su divisa y el servicio su razón de ser. Hoy su ejemplo no sirve de guía, fue feliz en su casa fuerte. Compañero que estás hoy ausente, para ti es de esta jota valiente. A la Virgen del Pilar le digo lo que te quiero. A la Virgen del Pilar, y te juro compañero, que nunca te vi olvidar. Que nunca te vi olvidar, fiel amigo y compañero. Al marcharse en silencio aquel día, desde el cielo se oía decir, otro ángel de verde ha venido, hay un sitio de honor para ti. Compañero del alma, compañero del alma, mi amigo, como siempre me oíste decir, si algún día me ocurre lo mismo, quiero estar otra vez junto a ti. Compañero que estás hoy ausente, para ti es esta jota valiente. Nunca te podré olvidar, te lo juro compañero. Nunca te podré olvidar, alzo aquí mi voz al viento. Sé que tú me escucharás, sé que tú me escucharás. Fiel amigo y compañero.